El audio privado de Alfa de Gran Hermano prueba la cifra en dólares que pide. Ese encierro voluntario en las entrañas de la casa más famosa de la televisión argentina le significó réditos de toda índole. Alfa no pasó desapercibido por Gran Hermano, más allá de no arribar a instancias encumbradas y ahora capitaliza su incipiente fama. El más longevo del reality consiguió cumplir su anhelo, ese sueño de años de alcanzar visibilidad pública. Que la gente lo reconozca en la calle, que lo busque en las cámaras, pisar estudios y ser objeto de interés. Así anda por la vida, por esta nueva vida. Dentro de las situaciones positivas que se abrieron en su camino, Alfa encontró la forma de generarse recursos económicos con acciones particulares. Que se vinculan con llevar a cabo actos de presencia en eventos o en boliches, como varios de sus ex compañeros. En ese sentido, en LAM consiguieron un material exclusivo y privado, que consta de un audio de Walter. En el que se ratifica desde su propia boca la cifra millonaria que exige para llegar a un acuerdo. En ese registro, Alfa ratifica que por un rato de asistencia a un lugar junta casi medio millón de pesos. En el ciclo de Ángel de Brito se escuchó a Walter charlar con una persona que pretendía contratar sus servicios. Comillas ¿Qué tal? ¿Cómo te va, viejo? Mira lo que están cobrando todo, y yo te tengo que cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Es mil dólares más el traslado. Decime vos, expresó. Evidentemente, el más longevo de Gran Hermano halló una faceta para usufructuar a pleno su fama. Esa exposición mediática que se construyó con su personalidad controversial, con la que se destacó dentro del enjambre de participantes del reality. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!